Aún escucho los pasos de mi madre regresando, el clamor del taco inconfundible, el perfume como una espada de aire en el estómago. Recuerdo la sangre de las hojas arrancadas, el miedo girando como una luz en la tierra del insomnio, lo que va y viene, el aroma impregnando el hueso de lo que ya no existe. ¡Gracias!